¡Pum! ¡Destrozado! Y supongo que esto es GG ¡Eh, GG! ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y de esta vez les traigo el deck nuevo de las alas negras los Black Wings Pero primero quería darles las gracias a Yu-Gi-Oh! por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias Yu-Gi-Oh! Te mando un gran saludo Y bueno, todos estos duelos fueron en Rey de Duelos Entonces, básicamente o era un Mirror Match o se rendían Así que, pues bueno No se pudo probar tan bien el deck No se pudo probar tan bien los combos Pero, vale, vamos a ver cómo se construye el deck Ya vi que el principal problema de este deck es la consistencia la estabilidad del deck ¿Por qué? Porque básicamente quieres empezar ya sea con un remolino oscuro o con un Saimun para poder precisamente sacar al remolino oscuro Pero también, si sacas al remolino oscuro de preferencia tener a un mono de alto ataque Por eso es que llevamos triple Bora También llevamos a Cris Aunque la verdad es que Bora es mucho mejor que Cris Pero por el simple hecho de que es otro mono de alto ataque se pone a Cris y también llevamos a Zephyrus Siento que esto sí es necesario precisamente para lo que estoy diciendo para sí o sí sacar un mono grande y aumentar tu consistencia Pero el mejor es Saimun Porque Saimun ya es un mono grande y Saimun ya saca el Black Weirwin Entonces, Saimun sí o sí debe ir a 3 Es el más importante para precisamente el problema de los Black Wings Y bueno, este güey, como dije es más bien para el ataque pero también lo puedes re-invocar en todo caso Entonces, puedes usarlo en algunas situaciones Tenemos a Bora que se invoca de manera especial Tenemos a Gale que se invoca también de manera especial y aparte es el cantante que te puede hacer el singro nivel 7 y aparte puede bajarle a la mitad el ataque de un monstruo de oponente Tenemos a Cris que ya dije que es nada más para consistencia Y tenemos a Steam La capa Este güey lo que hace es que cuando lo usas para sincronía puedes invocar a un token y ese token lo puedes usar para otra sincronía Ojo, siempre que uses a este güey para una sincronía haz a un vato que se convierta en un cantante Eso quiere decir al Raikiri o al Chidori No saques a otros que no se puedan convertir Porque si no, no vas a poder hacer tu siguiente invocación Y también tenemos a Harmatan Yo creo que este güey lo va a quitar si tuviera el tercer Saimun Simplemente es una invocación extra La verdad es que casi nunca nos sirvió de nada Pero de vez en cuando te ayuda a defenderte o hacer otro sincronía de otro nivel Pero bueno También tenemos al ala negra Orochi Este güey es más bien para hacer sincrono junto con el Saimun Es su único objetivo Aprovechar el Saimun que tienes en el campo para hacer otro sincron nivel 7 Y bueno, los remolinos Yo creo que aquí también sí o sí debe tener 3 Se podría jugar a 2 Pero no lo recomiendo Y bueno Hola Tornados ¿Por qué hola Tornados? Porque si te ponen una sola Canadia no puedo hacer nada Y como hoy en día los OTKs con cualquier deck están a la orden del día Un simple Canadia se acabó Entonces hola Tornados es lo mejor para poder hacer del back row y así que tú puedas hacer un OTK al oponente Y por último tenemos fin del ave negra Igual Esta podría ir a 3 ¿Por qué? Porque esta se usa más para negar cualquier efecto de monstruo como el Aleister Una vez que le negas Aleister al oponente Listo Prácticamente el oponente se va a rendir porque ya no tiene otro Aleister lo más seguro Y aparte que no puede invocar nada de modo normal esa vez Pero bueno Ah se me olvidó mencionar La habilidad Alto rendimiento o campo de las arpías Si tienes campo de las arpías es mucho mejor porque así nada más le das ataque a tus monos y no a los dragones o otro tipo de mono En todo caso que no tengas alto rendimiento para darle más ataque ¿Por qué es importante esto? Para que Remolino pueda buscar algo con menos de ataque Por eso es que mencioné que este era más importante que Chris porque Chris tiene 1900 entonces no puedes sacar a un Chris cuando convoques a Saimun pero sí puedes sacar a Bora si es que tienes 200 extra de ataque Entonces por eso es que es muy importante la habilidad Y ahora sí vamos a la extra deck Los más importantes son un Raikiri un Chidori por lo menos un a las negras Yo puse las dos copias ¿Por qué? Porque uno se puede invocar de manera especial con el fin de la ave negra y aparte también casi siempre convocamos a uno nosotros mismos Entonces por eso es que le puse dos no es necesario la verdad También tenemos a el Obsidian Este puede revivir a otro mono y esto es muy importante porque vamos a hacer varios sincros entonces vamos a tirar al cementerio básicamente a uno ya sea a Raikiri o a Chidori Entonces como lo vamos a tirar al cementerio para poderlo revivir usamos al Obsidian y aquí va la opción pueden poner a este güey de nivel 5 Yo lo tengo más bien porque este güey como lo tengo de relleno puede hacer un sincro con este güey nivel 5 y podemos revivir a cualquier a la negra de asalto Entonces podemos revivir a cualquiera bueno excepto a este a cualquiera de estos este o este todo está perfecto para eso pero también si lo desean de hecho lo estuve probando pero dije ay casi nunca lo saco porque nada más puede sacarlo de una sola manera es el dragón final dragón final ¿dónde estás? aquí está aquí lo tenía prismático de hecho este lo tenía antes del segundo dragón de la ala negra esta es la única forma que lo puede sacar es con un monstruo de oscuridad que no sea cantante y un cantante entonces básicamente como todos estos se transforman en cantantes no puedes hacerlo pero este güey no se transforma en cantante por lo tanto este güey más este otro es la única manera que puedes sacar a este pero está muy difícil casi nunca lo haces pero bueno nada más lo digo como opción en caso de que quieran sacar a este güey o también pueden meter a un segundo de estos vatos y listo el principal combo de estos güeyes es invoca a Simon de manera especial sacando primero a un remolino oscuro desterrando a uno de tus monos black wings de la mano y listo ya invocaste a este güey el remolino te ayuda a sacar a otro vato dependiendo de lo que tengas si ya tienes a uno de estos güeyes no necesitas sacar a ninguno entonces sacas a este güey o si tienes a este güey sacas a uno de estos vatos entonces invocas de manera normal ahora este y con el remolino sacas a este otro güey así invocas de manera especial ya sea a Bora o a Chris y haces el sincro con este güey haces un sincro nivel 7 ya sea el Chidori o el Raikiri como este güey se fue al cementerio debido a una sincronía invoca a un token de nivel 1 y tu Raikiri o Chidori es cantante ahora haces otro sincro nivel 8 es imposible hacer a este así que pues tienes que hacer sí o sí al dragón de alas negras y una vez que caiga ahora sí puedes invocar a este güey de modo especial hacer el sincro con el Saimun y sacas a otro de nivel 7 de preferencia a este güey y ahora sí puedes activar el efecto de este güey para revivir al monstruo que usaste para la otra sincronía si tú vas en segundo turno el mejor hubiera sido Raikiri en el momento que invocaste a Raikiri puedes haber destrozado una carta al oponente y luego cuando convocaste a este güey otra vez y reviviste al Raikiri puedes destrozar ahora dos cartas más entonces por eso es que está muy bueno este deck por ese combo y aparte que tienes tres sincros en el campo ahora sí podemos tener un buen en el campo pero bueno ya sé que es una explicación muy larga pero es por si en los duelos no se entiende tanto los combos que quiero hacer debido a que todo el mundo se rendía pero bueno ahora sí los dejo con las repeticiones diviértanse Mako Tsunami Tristanes profundidades místicas parece que sí son Tristanes Remolino este güey tenemos 1900 así que podemos sacar lo que se da prácticamente vamos a sacar de una vez a este Gale y lo único malo es que necesitamos vamos a dejarlo así para un siguiente turno por si las moscas el césped es más meme y holy moly Jeff es un deck de agua pero no es Tristanes es monarca monarca con agua vale supongo que para el fishboard vamos a ver ah y las ranas también se reviven si es cierto golpe de los monarques si no necesitas declarar un atributo hasta el final de su turno el atributo de todos los monstruos boca arriba en el campo en este momento se convierte en ese atributo va soy de agua uh puede invocar a otro puedes desterrar dos monstruos de agua en tu cementerio invoca de modo especial una ficha en posición ataque vale destierra dos y yo se lo puedo negar pero no se para que hizo eso negado papu negado esa fue una invocación normal asi que no puedo hacer otra invocación normal invocar de modo especial yep pum y GG vale no se que pedo digo lo bueno de la carta counter es que teniendo al blackwing dragón siempre tienes a un mono en el campo y Shizu eh supongo que es tumbas selladas rendimiento tiene tres nada más vale tenemos tres weyes que se invocan de modo especial me parece perfecto solamente un una sola carta hmm vale activamos el efecto de este wey sacamos a este renacimiento de Parsha vale nos lo niega y puede invocar otro mono no hay ningún problema me parece perfecto es este wey si activas una carta de mágica o si niegas la activación pues se da campo y cementerio dosadas invoca de modo especial si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa cuando esta carta va no hay ningún problema tenemos a Dora y tenemos de invocación especial este wey y tenemos efecto lo partimos a la mitad y tenemos sincro será que podamos ganarle de una vez vamos a hacer este wey boom boom cinco shokan chidori no podemos ganarle pero le dejamos a mil puntos de vida ya con eso prácticamente no puedo hacer nada vale me parece perfecto eso quiere decir si nada más hubiera convocado a mis monos no hubiera podido hacer nada porque hubiera como que pum 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 listo no tienes nada que negar mukuba kaiba pelea de hermanos puede ser mukuba ay wey tenemos efecto este wey sacamos este wey que ya no nos sirve colocamos el campo yep efecto vamos a agregar a este wey invocamos de manera normal efecto y podemos agregar a otro para un futuro turno creo que si de una vez invocamos a este wey de manera especial sincron para este vato para el raikiri raikiri boom sincron para uno de estos weyes que si ya evitamos el daño boom y aparte podemos invocar a este wey de modo especial y hacer otro sincron para este wey boom efecto sí ops se me fue vale vale se me fue la onda se me fue la activar a este wey efecto de este wey invocamos a este vato y terminamos turno de dos maneras este wey se puede proteger porque si lo atacan el ataque va hacia otro lado vale y no me hice ningún daño gracias a el dragón de alas negras ok vale chica maga choco y efecto no puede hacer nada nani nani sabes que te puedo destrozar verdad boom destrozado y supongo que esto es gg boom y gg vamonos vamonos será que haya sido un bug ahorita vamos a checar al meck y si si era invokes pero con mago oscuro un poco raro pero bueno y shizu remolino vale tumbas selladas con black wings otro mirror match vale como que se ve pues cada vez que quiera porque sacó al vato más poderoso pues que se lleva más que nada y no puedes convocar a ese wey porque tienes a este hmm quiere decir que le estás apostando un segundo turno pero tendrás un segundo turno podemos convocar a todos vamos a convocar a todos de moda especial vale invocamos a este wey invocamos a este wey invocamos a este wey activamos efecto boom sincrono sincrono para convocar a chidori podemos destrozarlo pero no tendríamos el gane tendríamos dos mil tres mil ochocientos uy y este wey no puede revivir a nadie y este wey tendría tres mil cuatrocientos tampoco lo podemos eliminar por el hecho que tiene mil ataques al menos claro que hagamos esto chidori boom boom vamos a hacer esto este wey efecto boom efecto este wey destrozamos a su mono podemos destrozarle el black wey también pero vamos a destrozar su mono de una vez y podemos hacer otro sincrono shokan pa perfecto va a tener al mono de tres mil el dragón pues y ya con el mono de tres mil ahora si podamos hacerle otk pero bueno ese es el deck de los black wings la verdad es que siento que se traba se traba un poco y también ir primero no es tan bueno para tu deck entonces aunque tenga combos buenos aunque si se pueda quitar a invokes y cosas así porque se los puede negar o también los puede pasar de ataque por el hecho de que no es tan estable el deck no siento que pueda ser ir uno pero eso sí como dije tiene muchos combos y puede contra el meta actual también entonces yo creo que si va a estar dentro del meta también recuerden que yo lo estoy diciendo porque no tengo a los tres simons los tres simons yo creo que si le daría un poco más de estabilidad ya que ya con eso puedes sacar ya tus combos así que pues el deck si o si tienes que llevar tres remolinos y tres simons eso es cien por ciento pero bueno ahora si me despido muchísimas gracias por ver este video no olviden compartirlo con sus amigos para que se diviertan un rato con este deck les pido nos vemos en la próxima bye bye chau